Robertón Que seas solidario con toda su gente No te quedes fuera, ven de una vez Todos con Roberto, él es nuestro alcalde Todo el pueblo unido, lleno de un solo grito Vota por Roberto, Roberto alcalde No es solo cemento, sino sentimiento Todos con Roberto, él es nuestro alcalde Todo el pueblo unido, lleno de un solo grito Vota por Roberto, Roberto alcalde No es solo cemento, sino sentimiento